En nuestro programa, los decíamos en el inicio de hoy de Desayunos Informales, vamos a analizar las últimas cifras sobre delitos en nuestro país, las del primer trimestre de este año que fueron brindadas hace una semana por las autoridades. El Ministerio del Interior presentó estas cifras de este periodo, de enero, febrero y marzo de 2022, que muestran una suba del 33,30% de los homicidios respecto al mismo lapso de 2021. Y en lo que va de 2022 hubo 96 homicidios, 6.463 rapiñas, 30.444 hurtos, 272 abigiatos y 10.141 hechos de violencia doméstica denunciados, según los datos que fueron presentados por el propio Ministro del Interior, Luis Alberto Geber. Estos números suponen un aumento de un 11,20% en violencia doméstica y de 3,20% en los hurtos respecto al año anterior. Mientras que las rapiñas bajaron un 6,30% y el abigiato un 16,30%, según los datos que fueron brindados hace exactamente una semana. Vamos a conversar más en profundidad sobre estas cifras, sobre la realidad actual en materia de seguridad, los planes del gobierno en los próximos minutos con el Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, González, una vez más. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Todo bien? Un placer, gracias por acompañarnos como siempre. Un placer, un gusto. Bueno, para conversar la charla, González, sobre el tema en particular de los homicidios, que es el dato que tiene el aumento mayor, que registra el mayor aumento, y que el propio Ministro Geber había señalado antes de brindar estos datos que, bueno, había un aumento de cifras en el caso de los homicidios, y además que dijo que de ahora en adelante va a ser un motivo de análisis específico por parte de las autoridades para dedicarse en ver justamente las causas y, bueno, generar un refuerzo mayor para prevenir este tipo de delitos. ¿Cómo están analizando ustedes, en particular, el dato de homicidio? Y ahora seguimos comentando el resto de los datos. Bueno, primero que nada, a la televidencia en un día particular, para el que vacaciona y para el que cree, para todo es un día, un viernes muy particular del año. Así que los saludos para el que está acampando, para el que está en la semana de, de todas las semanas que haya, el que sigue la vuelta, los que no están en Argentina, no están mirando, porque en la calle hoy no había nadie. Así que una alegría que además la familia en la semana, particularmente en estos cuatro días, se junta mucho. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a un Ministerio de Interior y a un gobierno al cual nadie del sistema político le tiene que pedir los datos. Lo primero, para mí, es fundamental. Hay un cambio significativo entre un reclamo permanente al gobierno anterior de, por favor, presenten los datos, a ver qué había pasado, y se tomaban su año para pasar un dato, a este que dijimos que íbamos a hacer trimestralmente todos los datos, y trimestralmente se dan el 100% para el universo, para el que lo quiera analizar, para el que lo quiera comparar, para el que lo quiera criticar, para el que quiera aplaudir. Entonces, lo primero es eso. Yo creo que es extremadamente importante que las políticas de seguridad sean transparentes. Cuando te gustan tus datos y cuando no te gustan tus datos. ¿En el gobierno anterior se presentaban de manera semestral? O anual. Llegó a haber un año. Llegó a presentarse alguna vez. Sí, con total tranquilidad. En reclamos constantes y permanentes de toda la oposición, por favor, presenten los datos. Es verdad que el informe anual se presentaba mucho más adelante de lo que está haciendo este gobierno. Claro, entonces era un año y pico. Era cuando le servía, porque el año 2018, por ejemplo, que fue horrible, lo presentaron tarde, mal y pronto. Y el quinquenio no lo querían decir nunca, y lo terminó dando básicamente alguna página del Ministerio del Interior para no hacer esto. que lo mejor es sentarnos a conversar sobre la seguridad. Pero de todas formas, las cifras en el observatorio... El observatorio sigue siendo el mismo y los informes siguen siendo, digamos, muy parecidos. A veces se cambia la presentación del dato, pero es muy igual la forma en que trabajan. El observatorio para mí es el Instituto Nacional de Estadística. Y lo tenemos que tomar de esa manera. ¿Cuántas personas somos? Lo cuentan los técnicos, nos dicen cuántos somos los uruguayos, y yo no me voy a poner a decir, no, yo creo que somos 15 más. ¿Cómo somos 15 más? Yo qué sé. Entonces, hay técnicos que son... Nada tiene que ver con la política, que vienen de la gestión anterior, que continúan el mismo formato, que dicen esto es así, así y así. Acá están los datos. Entonces, no hay un número político y un número técnico. Hay un número, un número de denuncias, de hurtos, de rapiñas, violencia doméstica, abigiatos y homicidios. ¿Y los das a la población o no los das a la población? Nosotros creemos que había que darlo trimestralmente y rendir cuentas, porque hay dos cosas que nos sirven. Primero, nosotros todos los días nos levantamos con los datos. Y todos los días nos levantamos tratando de hacer mejor que ayer, el día de hoy. Hoy tenemos que hacerlo mejor que ayer, porque es nuestra tarea. Entonces, no es que Luis Alberto, obviamente que está perfecto lo que dijo, pero yo sé su forma de trabajar y estamos trabajando para mejorar mañana, hoy, ayer, la semana que viene, en los homicidios, el útero y la rapiña. Que hay que hablar de todos los delitos. El homicidio a veces es un número que se lo pone, porque es significativo, porque es trascendente. Aparte es un delito grave, ¿no? Gravísimo. Al igual que todos, porque si te ponen una arma en la cabeza como es la rapiña, es gravísimo. Para vos, para tu familia. Si te van a robar el auto, te ponen un revuelo en la cabeza, bueno, ahí hay dos mil menos. Trimestre contra trimestre del 19. Pero vayamos al homicidio. Tenemos más homicidios. Sí. 33% más. Tenemos, sí, pasamos de 72 a 96 comparados con nosotros mismos. ¿Es el récord? No, lamentablemente hay récords mayores. De todas maneras, es un número significativo, es un número importante que estamos trabajando. Hay una realidad, que hay hechos de naturalidad, de pelea entre delincuentes, vamos a ponerlo de esa manera, que es muy difícil de frenar cuando una persona quiere matar a otra. Dentro de esa cantidad de homicidios, hay un muchacho que mató a sus dos tías y a su mamá, hay otro, o sea, hay un padre que mató al hijo. Hay hechos que se dan con gente entre bandas de delincuentes, hay gente que es muerte por violencia intrafamiliar, entonces ahí la policía y el efecto de la policía y la disuasión de la policía es complicado. Pero ¿cuál es la explicación que ustedes encuentran ahí? Porque en realidad ese número del enfrentamiento entre delincuentes es un poco distinto al de los dos años de este gobierno, ahí habría que ver si el efecto pandemia jugó o no jugó, pero no es muy distinto de lo que venía en 2017, 2018, 2019, con los gobiernos del Frente Amplio. Creo que el dato más bajo, si mirás esos años, es 44%, después del 45%, 47%, 50% de delitos o de homicidios entre bandas criminales, que es más o menos lo que estamos teniendo ahora. Primero que es un trimestre. Como trimestre hay que analizarlo, hay que venir, hay que explicar, hay que señalar, hay que hablar de lo bueno, de lo lindo y también de lo feo, pero hay que analizar también el año, porque si no comparamos un trimestre contra años. Y creo que está bueno ver si esto es un trimestre o si se compara todo el año. Por eso vamos a venir cuatro veces en el año a decir lo bueno, lo lindo y lo feo. El año pasado en un momento hubo una crítica en ese sentido de la oposición, que se comparaba un trimestre con... No, eso fue en el 20. Con otro plazo distinto. En el año 20, porque recién arrancábamos. Pero con la comparación con el 20, digo yo, del año pasado, los primeros datos que se fueron dando en el año, hubo en su momento también una diferencia. Porque el año 20 fueron enero y febrero del Frente Amplio. El primer trimestre del año 20 hay dos meses que son de gestión del Frente Amplio. Que además es un momento muy particular para todos, también para el Frente, porque el Frente había perdido y era la transición. Entonces era un momento en el cual la verdad que los datos de inseguridad fueron espeluznantes. Pero de todas maneras, ese tiempo pasó, nosotros nos hemos hecho cargo y nos hacemos cargo de todo. Que hay datos que hay que trabajar y mucho, que es solamente el Ministerio del Interior, y seguramente no, seguramente no. Que hay un muy fuerte ataque al narcotráfico y al narcomenudeo, que es el más complicado en la violencia barrial. Sí, enorme. Porque hemos duplicado el cierre de bocas y eso se nota. Miren ustedes, en las bocas desarticuladas hemos duplicado, pero en cuanto a la droga incautada, porque uno dice, ah, bueno, pero no, ¿qué es tanta droga pueden haber sacado? En la pasta base, que es el principal drama que tenemos en el Uruguay en cuanto a la droga, en cuanto a la violencia a base de la droga, por la capacidad adictiva y por el precio, por las dos cosas, y por la cantidad de adictos, se pasó en el año 19 de 82 kilos incautados, en el 20, 624 kilos, y en el 21, 1145 kilos. Esa droga, esos 1145 kilos, van a bocas. Yo el otro día veía un procedimiento cuando se agarró un laboratorio, el segundo laboratorio de metanfetaminas, la cocaína rosa, el TUSI y otra cantidad de cosas. La cantidad de chasques que se pueden sacar de un gramo de pasta base, que son muchísimos. O sea que 1100, yo hablaba con el director nacional de drogas, 400 kilos de pasta base en Uruguay. Rinden para 40 días. Imaginen la cantidad de personas que hay adictas, y la cantidad de personas que uno termina afectando cuando empieza a sacar droga, cuando hace asianamientos, cuando manda gente presa. Porque es un circuito que vive mucha gente, y lamentablemente genera violencia. González, vuelvo un paso para atrás en la entrevista. Es verdad que hay ajustes de cuenta, es verdad que hay bandas que pelean entre ellas, es verdad que hay problemas familiares, pero siempre los hubo, digamos. Es decir, no es de ahora, digamos. Esa explicación viene de ya, según los que entienden el tema, tiene unos cuantos años, también la manejaba el ministro Bonomi, con razón, porque también había ajustes de cuentas en aquel momento. El asunto es que lo que hay que tratar es de bajar la totalidad de los homicidios más allá de ese problema, y hemos tenido una suba que es importante. Hemos tenido también una suba en los hurtos, que coincide también con lo que uno ve en las historias que uno recibe de la gente. Hay mucha gente que está siendo robada, y las cifras muestran que dejó de caer los hurtos y volvieron a subir. Entonces, ¿cuál es la explicación del ministerio para esto? Porque no solo es la suba, sino es la caída de una tendencia que estábamos asistiendo a la baja y dejó de existir la tendencia. La tendencia ahora está en duda. Ha habido un incremento en los robos menor, pero un incremento, y un incremento fuerte en los homicidios. ¿Cuál es la explicación que da el ministerio que no puede ser la lucha entre bandas porque ya existía antes? Primero, bajo ningún punto de vista yo pongo excusas y digo no, esto es a razón de... No, no. Esto es culpa de... Es intrascendente. La responsabilidad nuestra es que haya menos. Y en eso es lo que estamos. Y esa es la explicación que le damos y la respuesta que le damos a la sociedad. Hay un dato que es importante, por lo menos para mí, y creo que para todos. Nosotros estábamos bastante cansados de ver que el trabajador indefenso ante la rapiña. Entonces la muerte en rapiña tiene su mínimo histórico. Y es un dato yo creo que para celebrar. dentro de un dato malo de los homicidios. Pero fíjense que hay cuatro muertos por hurto o rapiña. ¿Por qué? Porque el comerciante es el definitivo, el que está primero, el que maneja un ómnibus, un taxi, un Uber, una panadería, un kiosquito, el repartidor. Se pasó de 16 en el 2015 una gráfica y terminamos en cuatro. Y eso es prevención. Porque eso es prevención, es disuasión, es piquete, es control. Yo... Tenemos un 3,2% más de hurtos. Yo quiero ver si se quiebra la tendencia. Porque reitero, me levanto todos los días con los datos. Entonces no creo que haya una tendencia. Estoy convencido que no, pero eso lo vamos a ver dentro de tres meses, dentro de nueve, dentro de seis y a fin de año. De todas maneras creo que es importante analizar cuando se habla del efecto pandemia, cómo estamos trabajando con respecto a la no pandemia. Para no entrar en el medio de ese ruido que hubo, que para ver los números buenos, o para dar vuelta a los números buenos y que sean malos, era la pandemia. ¿Y este aumento que se da ahora no va en línea con ese argumento? No, porque si a mí, para que eso sea verdad, me tienen que responder una sola cosa. En el año 19 no había pandemia, ¿no? No había, estamos de acuerdo. En el 22 no hubo pandemia. Hubo 6.000 hurtos menos. 6.000. Entonces hay mucha mayor eficiencia y eficacia policial. ¿Cómo que en el 22 no hubo pandemia? En enero, febrero y marzo. Ah, en ese trimestre. En este trimestre no hubo pandemia. Estamos todos, ya está, muy bien. Tuvimos 30.444 hurtos. Y en el 19, sin pandemia, no había pandemia, hubo 36.500 hurtos. Entonces la diferencia es de 16,6% menos de hurtos, por lo cual la policía está haciendo mejor su trabajo. Ahora, la caída es con respecto a nosotros. Con respecto a nosotros. Pero también, también, los hurtos bajan un 6,3% con respecto a nosotros mismos. Ni que hablar que bajan un 24,2% con respecto al 19 del Frente Amplio. Porque nosotros nos tenemos que ir midiendo con nosotros constantemente y también con lo que nos recibimos. Porque lo que recibimos era 8.500 rapiñas, tenemos 2.100 rapiñas menos en tres meses. Es un 24,2%. Era casi que lo que proponía el doctor Tabaré Vázquez cuando asumió su último periodo que iba a bajar un 30% de las rapiñas. Las rapiñas, lamentablemente, para todos nosotros, crecieron 46% de los homicidios y 53% de las rapiñas en los últimos 5 años de gestión del Frente Amplio. 53% contra 30% menos que habían prometido. Y nosotros nunca prometimos un número. Prometimos trabajo, cambiar la tendencia, hacer una policía distinta y estamos en el camino. Que en el mientras tanto nosotros venimos y decimos, sí, hubo un 3,2% de hurtos. ¿Sí? Acá estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mejorar. Está bien, pero esos aumentos que estamos evidenciando. Claro, primero, ¿por qué se dan para ustedes? Presencia, estrategia. A ver. Por ejemplo, los homicidios que Heber dijo, se va a trabajar ahora, se va a focalizar en un análisis y ver cómo se... Claro, porque lo que el ministro dice es, bueno, veamos efectivamente la razón de los homicidios. Porque un 47% es por bandas criminales que se enfrentan, ¿no? Es un 47% y después... ¿La otra mitad? No, porque tenés mucho homicidio intrafamiliar. O sea, que es adentro del living de la casa. Y es un porcentaje importante. Pero también sería poner una excusa. Y yo creo que la gente está harta. Está harta de dos cosas. Que le mientan y que le pongan excusas. Y no quiero poner ninguna de las dos cosas. La verdad, hay que dar la cara, hay que decir la verdad y hay que decir lo que estamos haciendo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Tenemos más presencia policial? Nosotros creemos que sí. Si no, no bajarían las rapiñas. Es imposible que bajen las rapiñas sin mayor presencia policial. El hurto, a nosotros nos creció el hurto, por ejemplo, en el rubo de cable, que es muy difícil de perseguir. Por eso en la rendición de cuenta pusimos un aumento de pena. Porque la pena por hurto de cable, que fue el aumento del precio de cobre, y quienes viven en barrios populosos se han quedado sin internet, se han quedado sin luz, le han robado los motores y se han adicionado a las escuelas, a las liceos, a las UTUS, a cuanta institución pública hay, porque el cobre subió y mucho. Entonces la persecución de ese delito determinaba en que solamente los podías agarrar por receptación. Le daban dos meses si es que agarrabas alguno. Porque solamente sacando la mano del cable o bajando de la escalera ya no estaba robando nada. Entonces tenías que agarrar el cable quemándose con el cobre. Entonces ahora tiene un mínimo de seis meses. En la historia del país reciente se prohibió dos veces las exportaciones de cobre por este mismo problema, porque el precio era muy bueno y era muy interesante al robo. Entonces son ciclos. Ha bajado un poco el robo de cable, esperemos que baje más, pero hay que perseguir todo tipo de delito. El hurto es el que más, junto con la rapiña, afecta a la sociedad. Entonces para nosotros, que recibimos una inseguridad muy complicada, porque no era una seguridad complicada, era una inseguridad para la población muy importante, que hoy tengamos 6.000 hurtos menos, es importante. Es una alerta decir tenés un 3.2% más. ¿Qué vas a hacer? Más presencia policial, más presencia en las comisarías, más personal policial, más patrulleros, mejor presencia en los barrios. ¿Pero van a contratar más gente? Bueno, ingresaron más personal, porque nosotros tuvimos un año con la escuela policial cerrada, porque la policía por sum no andaba. La escuela policial tenía que ser presencial. Entonces el año pasado ingresaron cerca de 500. Ahora ingresaron en el entorno de 200 policías retirados, que van a engrosar también las comisarías. Nosotros planteamos en el programa de gobierno, y lo que nosotros queremos hacer, lo hicimos a través de la urgente consideración, y después en la práctica diaria, es decir, lo que dijimos que íbamos a hacer, cumplirlo. Era devolverle el poder de la comisaría. La comisaría estaba en peligro de extinción. La comisaría iba a ser una baranda de recepción de denuncias. Y si el día de mañana era online, no había comisarías, porque la comisaría había pasado a ser el pago manejado por la dirección de la policía. La comisaría, claramente por los datos que se manejan, que hay un 50% aumento, no creo que haya sido algo bueno como para volver a imitar. Ya que la rapiña bajó el 24,2% en este trimestre, y venimos acumulando disminución tras disminución en récord. Lo que sí nos parece importante es que tú en el barrio tengas tu comisario, al cual lo conozcas, tengas los móviles de tu comisaría, que la zona tuya tenga patrulleros, que haya una respuesta del 911. Ese es el trabajo que estamos al día de hoy, nutriendo a comisarías que tenían casi que nula presencia. Ahora, perdón que vuelva sobre un punto. Usted decía, la eficacia policial ha mejorado, porque si nos comparamos con 2019, tenemos menos hurtos. Se podría hacer el razonamiento contrario, es decir, como tenemos más homicidios que en 2019, en 2022, en el primer trimestre, la eficacia policial ha empeorado, digamos. Eso depende del efecto. De todas formas, entiendo la salida que usted hacía, de que hay que esperar y tener, por lo menos, el dato anual cerrado, porque así como se cuestionó que el Ministerio de Economía hiciera comparar semestres con un año, tampoco se puede comparar un trimestre con los datos de años. Ahora, ¿ustedes tienen una explicación de por qué se dio este aumento de los homicidios? ¿O entienden que todavía estos tres meses no son tiempo suficiente para saber qué es lo que está pasando con ese indicador? No, no es tiempo suficiente y casi que todo va a sonar a... Bueno, le estoy buscando la quinta patra de gato. Creo que hay un dato. Lo que yo sí... Yo soy un gran defensor de él y de la policía, del trabajo que hacen. Ahí lo que le falta es una explicación también, que hay 2.400 presos más. Y esos presos son por una denuncia, por una investigación, por una fiscalía y un poder judicial. Si no, no hay bría. La eficacia termina siendo si al delincuente lo agarraste. Pero además hay una cantidad de otros que están en medidas alternativas, que son más incluso que las personas privadas de libertad. O sea que hay una enorme cantidad de personas más que por eficacia y eficiencia de la policía terminan. Lo mismo corre para el Frente Amplio, que también aumentó la tasa de privatización de una manera impresionante, ¿no? La mala empresa porque en casa tienen poca tinta. 53% fue el aumento de rapiñas. 53 en 5 años. Pero no, estamos hablando de... Si estamos hablando de expediendo la eficiencia en presos, el Frente Amplio fue muy efectivo. Tuvo un montón de presos. Arrancó con 4.000, 5.000 presos, terminó con arriba de 10.000. No. Si nosotros nos comparamos trimestre contra trimestre en rapiñas, 24,2% menos tenemos nosotros. Hemos año a año bajado la rapiña, no solamente en trimestre, en los años. ¿Nos contra qué nos comparamos? Contra un quinqueño de 53% de aumento de rapiñas, el número uno de la población en problemática de la inseguridad y por más que pusieran gente presa, nos bajaban las rapiñas. Acá bajan las rapiñas y las personas van presas. Por lo cual hay una eficacia y una eficiencia de la policía, también de fiscalía, también del Poder Judicial. No solamente una cuestión nuestra. Trabajan. No, se cierran más bocas de pasta base. Solamente porque se creó la abriga departamental de Montevideo. No, fue un paso impresionante. Hoy hay gente trabajando en el microtráfico. Antes no había. ¿Por qué? Porque además están los fiscales de droga que dan los allanamientos. Y encima tenemos gran parte del día que no podemos entrar, que nos encantaría, porque en definitiva haríamos una persecución aún mayor de un delito que para nosotros es el básico. Porque el hurto también tiene que ver con la boca de pasta base. Y es para nosotros fundamental. Todos nosotros vivimos en barrios montevideanos. Estamos de acuerdo. Tienen alguna boca cerca. Conocen alguna boca. En torno a esa boca, no es que solamente venden droga y es un supermercado de droga. No. Empiezan a suceder otros delitos porque la gente se querencia, porque se hacen fieles compradores de esa boca roban. La señora que va a comprar al supermercado ya no tiene la seguridad porque le van a meter el monedero. El auto arranca con el vidrio roto. Hay rapiñas, hay prostitución, hay ventas de droga a más minoreo. Entonces hay otra inseguridad en el barrio. Esos delitos son estos delitos. Por eso atacamos la boca de pasta base. No porque sí. Es un problema que genera que la gente que vive en torno a una boca de pasta base vive con mucho más inseguridad. Y nosotros queremos que la gente viva con tranquilidad. Que las plazas sean de la gente. Por eso es importante la presencia de la policía a pie o patrullando. Y en los barrios yo recorro muchísimo. La verdad recorro muchísimo. Me reúno con cuanta persona precisa o gente de mi dirección y andamos por todos lados escuchando porque es la única manera de estar cerca del tema e intentar equivocarse menos. No equivocarse porque te vas a equivocar. Pero sin duda sabiendo que lo que pasa no te la van a contar. Que hay barrios que no están como deberían de estar sin duda. Pero yo puedo dar fe que estamos mucho mejor que como estamos. Ahora siguen ocurriendo hechos por ejemplo perdón hace pocas horas en el barrio municipal a un comerciante lo acribillaron a balazos. No lo quisieron robar. Bueno claro ahí está se está investigando pero no lo quisieron robar. Bueno está pero se está investigando no se sabe bien lo que pasó. Pero ingresaron y le dispararon a un comerciante de 35 años. No lo quisieron robar. Ahora se está investigando quién fue no qué pasó. Usted dice que eso fue eso es una es una fue una junta de cuentas. Eso es lo que hay que investigar quién fue y por qué fue. Pueden ser miles de actores. Pero a lo que voy estos hechos así tan graves no se puede hablar de que estamos en una situación de o bueno nunca dije No, no, no lo estoy diciendo yo me parece que tampoco se puede decir que estamos en una situación de menos inseguridad cuando siguen ocurriendo estos hechos aunque se esté investigando lo que pasó. Pero que van a suceder en la vida van a suceder en las sociedades más seguras cada tanto suceden cosas aberrantes que son aberrantes. No, pero aparte si aumentan los hurtos como aumentaron o sea está claro el dato de que hay una situación allí que hay que atacar concretamente ¿no? Pero a ver reitero nosotros primero lo que primero queríamos hacer con Jorge Larrañaga era frenar el incremento desbocado del delito era lo primero que planteamos y lo dijimos cientos de veces lo pudimos frenar y empezar a bajar nadie creía que era frenable ¿no? porque se habían disparado de una manera que era muy complicado frenar estos dos años y dos meses hemos llevado adelante políticas para hacer eso todos los santos días si en un trimestre que nosotros lo presentamos justamente no lo escondemos desprofeso porque es una política de Estado la transparencia tenemos un aumento de 3,2% que significa mil hurtos más en un trimestre nosotros decimos hay que poner un foco hay que trabajar y en tres meses venir a rendir cuentas a la sociedad y decir los pudimos bajar o no nosotros estamos convencidos que los vamos a bajar ahora ahora que en el Uruguay al igual que en el resto de los países del mundo van a suceder hechos trágicos si no todo es prevenible lamentablemente es muy difícil cuando una persona quiere matar a otra persona poder frenarla está bien pero estamos lejos estamos mejor que algunos lugares de América Latina estamos lejos de Europa y estamos lejos de lo que fuimos también que eso es lo que más preocupa a los uruguayos pero le quiero preguntar ¿por qué este tema estuvo en discusión en la campaña electoral? es decir fue uno de los grandes temas de la campaña electoral y personalmente pienso que fue uno de los temas que llevó a que mucha gente no dejara votar al Frente Amplio y cambiara su voto y se proponían soluciones de fondo a la campaña electoral estaban por ejemplo el plan del candidato del Partido Colorado Talvi de hacer liceos modelos en los barrios estos barrios que han sido ganados por la lógica del narcotráfico donde muchos jóvenes se pliegan a estas bandas que terminan bueno apostando a un estilo de vida que terminan la violencia inevitablemente y termina con muertos o en la cárcel estaba la idea de Pablo Bartol de llevar la sede del Mides a estos barrios trabajar en el lugar que el ministerio estuviera ahí estas eran ideas de fondo llevar la cultura llevar la presencia del Estado a estos barrios para que fueran un foco que le quitaran el mercado al narcotráfico no veo que se esté trabajando tan fuerte en esas líneas que se prometieron en la campaña electoral a nivel educativo lo charlamos a nivel de seguridad ayer en la comisaría 17 que es Borro Marconi Municipal Gruta del Lourdes hubo cuatro rapiñas cuando recibimos había 25 por día 25 vamos cuando quieran agarramos el auto vamos sin avisarnos usted me pasa a buscar a mí ¿cómo lo han logrado? con presencia policial digamos enorme presencia policial enorme presencia policial cadenas educativas ¿esa es la solución de fondo? cadenas educativas no pero nosotros tenemos una tarea cada uno tiene una tarea tenemos que trabajar como trabajamos en muchísimas áreas mancomunadamente con el resto que la gente pueda ir a estudiar o los trabajadores puedan ir a los centros educativos es tarea nuestra entonces hay presencia policial desde el impulso hasta Tacurú las escuelas públicas el liceo en Gruta del Lourdes en toda la entrada en el liceo 60 del 40 semanas o municipal para que la gente vaya y entre salga trabaje vaya y toma en ómnibus es una tarea nuestra entonces cuando quieran vamos el día que ustedes me digan no hay ningún problema porque hay un trabajo muy serio que es de la dirección de la policía del jefe de policía Mario de Liga del comisario de la 17 del jefe de zona 3 que es una zona muy compleja era y es muy compleja donde un altísimo porcentaje de ciudadanos que viven allí son trabajadores y gente que quiere salir adelante donde un grupo de delincuentes se esconde allí y vive una vida fuera del sistema y nosotros queremos que prime esa gente el ministro ha dicho que el delito se ha mudado de barrios es decir quizás que esa presencia policial ha llevado a que lo mismo pase en otros lados uno aprieta en un lado y probablemente se corra pasa mucho en los límites departamentales en los límites departamentales es el sur de Canelones y el sur de San José cuando hay una presencia y un aprete en algunos lugares hay un corrimiento es una realidad y hay algunos departamentos que hemos empezado a tratarlo de una manera distinta porque no se lo pueden tratar como departamentos del interior Canelones no es un departamento del interior es un departamento que tiene una problemática por lo grande por lo distinto porque además el Santorar la costa las piedras la paz San José de Carrasco son todas realidades distintas que uno debe de encararlas de esa manera y tenemos un jefe de policía como es Víctor Treza un hombre con una experiencia muy grande que está haciendo un gran trabajo de hecho en la costa se crearon dos zonas en vez de una que era larguísima con una cantidad de territorio totalmente imposible de abarcar para un jefe de zona se crearon dos zonas en la costa con la problemática que tiene la costa han decido uno al baniario donde hay mucho robo ayer le desvalijaron la casa a mi vecino sin ir más lejos ¿dónde? en Lago Mar bueno escuchame hace yo era del Pinar 25 años pasé mejor el momento los tres meses que nos íbamos con mi familia y teníamos casa en el Pinar el Pinar sobre todo pero de adelante para adelante la zona nortera era Yuyo era campo bueno hoy son asentamientos y es una realidad que hay que trabajar que la gente de los balnearios que se fue a vivir hace 20 años 25 años están en alerta y hay problemas y estamos atacando son realidades nuevas que no la podés cambiar en un ratito porque eran comisarías destacamentos hemos abierto más de 110 entre subcomisarías de destacamentos de localidades a veces que no son tan importantes para la capital pero para el interior sí que no tenían policía no había policía localidades de mil y tanto de personas que había un policía itinerante que iba una vez por semana había comisarías donde había una bicicleta había una comisarías donde había un policía por supuesto que el policía no podía hacer más nada que estar ahí porque si se cerraba no había no había quien ni siquiera lo acompañara entonces el ministerio tenía muchos frentes que hemos ido atacando en el cual estamos convencidos que la línea es esta miren nosotros somos amantes del trabajo convencidos que nos dieron la oportunidad en 60 meses para transformar una realidad muy complicada y estamos seguros que esta es la línea creemos en la policía que tenemos creemos lo que están haciendo respaldamos a los buenos policías que es un altísimo porcentaje salvo algunos que lamentablemente tratan de manchar el uniforme y son expulsados de la fuerza son grandes policías que hacen lo mejor para la sociedad y si hay un dato malo trabajamos todos los días para revertirlo no por nosotros muy poco me importa lo que nosotros políticamente somos un grupito de políticos contra 33 mil policías González tenemos que cerrar quiero preguntarle por un tema que es importante usted lo mencionaba también el tema de las cárceles y según datos que publicó en los últimos días el país en base a un pedido de acceso a la información pública el año pasado ingresaron 9 mil 671 personas y de la gente que ingresa cada 100 nuevos reclusos 45 nunca habían estado presos y 55 reinciden y otro tema importante que no es nuevo nada de esto o sea no es nuevo el tema de que no hay rehabilitación en las cárceles ni las malas condiciones pero también hubo un aumento de un récord de muertes en cárcel el año pasado que es cierto la mayoría se tipificaron por enfermedad o por causa natural pero también es una muerte bajo custodia del Estado que habla también de las condiciones en las que están los reclusos y paralelamente quiero preguntarle por un caso de las últimas horas que son dos funcionarios operadores carcelarios que fueron detenidos porque ingresaban droga y cobraban mucho dinero y que esa droga era manejada por parte de reclusos entonces la situación en general del sistema carcelario parece ser cada vez más preocupante no usted no coincide abruptamente por el contrario me alegro mucho que esas dos personas vayan presas y otros de Artigas también por delincuentes no son ni operadores ni policías son chorros disfrazados con un uniforme por lo cual yo me alegro la depuración y me alegro que lo haga el INR y el diapos o sea gente nuestra investiga los denuncia porque en Artigas lo que se dio la denuncia de un compañero mire que están haciendo tal cosa y se encontró un sistema parecido y una de las casas entraban teléfonos la droga afuera a los delincuentes los quiero muy lejos porque la diferencia entre la buena y la buena y la buena y la buena es que el funcionario es si sos bueno después no importa quién sos y a los malos funcionarios no pueden estar en el Ministerio del Interior porque justamente están custodiando y son la ley el policía y la ley segundo estamos mejorando las condiciones de una manera desesperada en cuanto a los plazos estamos haciendo ampliaciones en todo el país estamos en Tacuarembos se está por adjudicar Artigas estamos haciendo una ampliación en Salto estamos haciendo ampliaciones en Cerro Largo estamos haciendo el módulo 1 del CONCAR para 500 y tantos presos pasamos en el módulo 3 de que duerman todos en el piso una vergüenza lo he dicho varias veces 1880 personas dormían en el piso cuando nosotros ingresamos los privados de libertad que trabajan y estudian y mucho y muy bien trabajan ahora por el aporte social único que está implementándose que ya está votado van a poder vender legalmente y con factura lo que hacen que va a ser un paso histórico realizaron las camas para 650 presos que no hacía años que dormían en el piso todo eso son pasos hacia la dignidad los invito del CONCAR las peores cárceles para Linda no lo voy a invitar vamos a Florida San José en San José estamos haciendo una experiencia que estos primarios absolutos de una edad joven ya son como 40 los privados de libertad para ser una unidad que trabaje en eso módulos dentro de las unidades que son para justamente perfiles y se trabaja mucho en el perfil de ingreso no por ser primario es el primario que uno tiene en mente se dio un caso en el 19 de abril muy grave de homicidios toma de casas de una banda los últimos dos que ingresaron al sistema penitenciario eran primarios absolutos se le dio 25 años de cárcel entonces eran primarios pero primario no significa que cometió robó una galletita no todos por eso es importante los técnicos del INR cómo trabajan al ingresar en el centro de ingreso y derivación porque diagnóstico y derivación ese centro de ingreso que está en la cárcel 1 de Punta de Rieles que no es una cárcel sino justamente lo que antes era la vieja cárcel central que uno ingresaba y te analizaban y veían a donde te mandaban es el corazón del INR y ven a donde se van mandando y es un trabajo de mucha importancia pero porque aumentan tanto las muertes porque tuvimos 37 muertes naturales bueno pero nosotros estamos trabajando con ACE nosotros tenemos presencia de ACE en todas las cárceles del área metropolitana donde es la mayor cantidad de población y las cárceles más complicadas en el interior tenemos algunas que es sanidad policial nosotros quisiéramos que todas las cárceles sean de ACE sería un ideal pero estamos trabajando para tener más presencia en contacto permanente con Cipriani hay que ver y digo que hay que ver primero que hay mayor cantidad de edades mayores que van entrando presos es cierto hay más gente veterana que tienen más nanas como yo tengo 48 si tenía 28 hoy tengo más nanas que antes y entro a 20 años voy a tener más nanas que ahora entonces se pasó del año 20 de 12 personas que murieron por naturales a 37 pero si fuese tan malo en cárceles todo eso también no es un dato que digo entiendo que no es lo mismo que alguien lo maten o que pero es una población joven y también son una cantidad de muertes naturales todas las muertes naturales son población joven al contrario hay mucha gente veterana si hubo 21 homicidios ese 21 homicidios hay que siempre ponerlos sobre la cantidad de presos y hacer un porcentaje 10 de las 17 defunciones por causa natural perdón que lo interrumpa y sin enfermedades previas eran de personas menores de 50 años claro menores de 50 años pero la cárcel tiene muchísimo más porcentaje que ese de gente joven la mayor parte de la gente quiere decir que hay mucha gente veterana que tiene enfermedades lo cual es normal y tuvimos pero ahora de un déficit de la tradición sanitaria es evidente yo no no acusaría eso de hacer no nosotros porque lo no porque el déficit es que hay poca presencia y no hay este mire que se hacen había un preso desnutrido y con laceraciones y no sabían digamos eso no es una cuestión de hace es una cuestión nuestra bueno pero usted le digo justamente se trabajó y se investigó pero por eso digo no hace ese caso que no es una cuestión ni normal por algo la sorpresa que nos causó a todos fue un hecho espantoso de hecho la persona fue recapturada porque era la persona que lo hacía y lamentablemente se quitó la vida porque tenía una condena muy larga para hacer por todo lo que le hizo esa otra persona pero de todas maneras es el 0,15% de la población de los homicidios los homicidios han bajado yo lo que les quería poner que si fuese tan mala la atención no se hiciese por primera vez en la historia un análisis básico a toda la población por parte de hace y Sanidad Policial como se está haciendo en todo el país a los 14.000 presos murieron solamente cuatro personas de COVID tan mala es la atención que murieron solamente cuatro ¿cuántos murieron en el país en el COVID? ¿por qué dentro de las cárceles que tenemos obviamente no tenemos asignamiento es una una cuestión clara si fue tan malo ¿por qué no murieron muchísimos más? hubo control vacunación porcentaje de vacunación un récord de la población tuvo adentro del sistema penitenciario fueron las personas que más se cuidaron más pidieron controles para ellos y su familia estoy hablando de los privados de libertad los funcionarios tanto policiales como operadores es un trabajo de equipo fantástico en el mundo murieron cientos por cárceles tenemos que cerrar González le agradezco mucho que nos haya acompañado y obviamente estaremos atentos a lo que ocurra con las cifras y bueno con las acciones que se vayan tomando y se vayan anunciando por parte del Ministerio del Interior siempre es un placer son tres personas muy informadas siempre los digo se los digo al señor se lo dice en la radio se los digo a ustedes la verdad es un gustazo un placer compartir felices Pascuas para la Grey Católica para el resto un lindo fin de semana que descansen encima seguimos hasta el lunes así que y para ustedes un buen trabajo gracias como siempre un placer hacemos la primera pausa amigos en Desayunos Informales enseguida venimos hay mucho más para compartir aquí en vivo en la mañana de la tele no se vayan